Cuéntale, Juanjo, puedes presentar lo que quieras. ¿Ya está? Venga, más para acá. Ahí. Venga, empezamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! ¡Preparado! Está en la mano derecha ¡Preparado! ¡Grabándolo! ¡Venga! 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 ¿Qué juego es este arma? ¿Qué? ¿Qué juego es? No, 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 no. ¿Qué juego es? Sí, sí. No, 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 no. ¿Qué juego es? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?